No, J Alvarez, Elio Nuevo de Oz Será tu corte, o la manera en que lo mueve, que sé que no me comporte Si tú, con todo lo que haces, te vas por encima Ya cambiamos la mirada, y desde entonces, sabía que eras mía Nunca pude ver, tengo lo que necesito, pa' ponerte al día Solo necesito un par de horas, pa' que te deje conocer Así que abra una puerta que yo pago, y conmigo déjate ver Que en la noche está pa' hacer loco, pa' tu y yo dejarnos llevar Y completar la jugada, la jugada Si te veo con las notas, te pago a cobrarte la falla Tu movimiento mata, tu perfume me arrebata Todo lo que haces, hace que encienda la llama Si ella quiere que te prenda y que no me detenga Que me vaya pa' por a los Walenda Tengo de tomar lo que se te ofrezca Hoy voy a ganarlo y termino dándote yes La noche perfecta te voy a brindar Pa' que en este momento no te puedas olvidar Solo necesito un par de horas, pa' que te deje conocer Así que abra una puerta que yo pago, y conmigo déjate ver Que en la noche está pa' hacer loco, pa' tu y yo dejarnos llevar Y completar la jugada, la jugada Si te veo con las notas, te pago a cobrarte la falla Aunque dice que tú estás pensando Cómo fue que todo sucedió Así que a mí no me eches la culpa Que la culpa la tenemos los dos Que cantáramos con maldad, en la oscuridad Fue que tu cuerpo me hiciste A mí no me eches la culpa Fueron los tragos y tu movimiento Pero sabes que, que de esto no me arrepiento Solo necesito un par de horas, pa' que te deje conocer Así que abra una puerta que yo pago, y conmigo déjate ver Que en la noche está pa' hacer loco, pa' que yo dejarnos llevar Y completar la jugada, la jugada Si te veo con las notas, te pago a cobrarte la falla Que en la noche está pa' hacer loco Que soy tu corte, o la manera en que lo mueve Que soy que no me comporte Yo soy tú, con todo lo que haces Te veas por encima Intercambiamos la mirada Y desde entonces, sabía que eras mía Con lo que pude ver Tengo lo que necesitas Pa' ponerte al día Solo necesito un par de horas J. Alvarez Así que abra una puerta que yo pago J. Alv Otro nivel de música Solo necesito un par de horas Elio, el mago de Oz Flow Music Flow Music Perreggate Now Flow Fabricando Otro nivel Desde la fábrica ¡Suscríbete al canal!